Hola amigos de Trumpet Easy, soy Matías Nieva, artista Adams y quiero dejarles una técnica muy importante que es la técnica del medio pistón ¿Para qué nos sirve esa técnica? Para hacer los glissandos ¿Para qué nos sirven los glissandos? Para ablandar las notas agudas que no nos están saliendo o que nos salen, pero nos salen duras Así que les voy a pasar este ejercicio bien simple Primera cosa es saber cómo funciona la trompeta presionando el medio pistón Yo tengo un Sol y voy a intentar reproducir un Sol Ese sonido me sirve para utilizar defectos en la música que estoy tocando Por ejemplo y ese efecto también me va a servir para ablandar las notas agudas que me están costando me están quedando duras y no me dejan tocar fácil La idea que siempre estamos buscando en la trompeta es tocar fácil El ejercicio va a ser así Vamos a comenzar desde el Fa Por ejemplo Toco el Fa Levanto el medio pistón de a poco Cuando tengo el Fa en el medio pistón lo suelto ¿Se entiende? Entonces Fa medio pistón suena el Fa en la octava aguda suelto el medio pistón Eso va a hacer que mi nota Fa ya esté blanda y no esté forzando y aprenda cuál es el lugar justo Una de las cosas que tenemos como problema los trompetistas es no saber dónde están las notas y pensar que las notas están mucho más altas de lo que son Entonces con esto vamos a encontrar el lugar justo Voy subiendo cromáticamente Una opción de hacerlo es así O puedo hacer Es indiferente la utilización de los dedos ¿Por qué? Porque cuando acciona el medio pistón ya cancela toda la trompeta Entonces si estoy tocando Fa puedo hacerlo de esta manera o así utilizar la que me sea más fácil Son tres maneras en realidad Esta sí medio pistón ahí medio pistón ahí o medio pistón ahí La que me quede más cómoda va a ser la que sea la correcta Voy al Sol Misma cosa Puedo hacerlo así Pero no se olviden lo más importante es ablandar esas notas Voy subiendo ahora me voy a pasar algunas notas para que el video no sea tan extenso Voy directamente al Si por ejemplo Soy al Do Ya a medida que voy haciendo el ejercicio mis notas están más blandas sale con más facilidad la nota aguda Ahora voy a intentar hacerlo de dos octavas para aprender a hacer el glissando Una cosa importante no se olviden de continuar soplando cuando estoy haciendo el glissando Mi aire tiene que ser continuo Si dejo de soplar la nota se cae y el glissando no suena También es importante que el glissando o el medio pistón sea un poco más fuerte Voy a ir en dos octavas Y ahí salte todo Ahora voy a hacerlo entero Eso ablanda mi registro ablanda las notas y hace que sean fáciles llegar Sigo subiendo Entonces amigos esa es la técnica del glissando la técnica del medio pistón que nos ayuda a ablandar las notas que todo sea mucho más fácil y también nos enseña un efecto para poder tocar esa música que a veces nos gusta y que queremos que sea bien agradable ese glissando lo vamos a ir practicando así por ejemplo do, mi, sol, la perdón do, mi, sol, si espero que este ejercicio les sirva les dejo un gran abrazo y nos vemos pronto do, 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 do,